¡Suscríbete al canal! ¿Se va? ¿Y eso para dónde se va o qué? Freddy, me voy de la elección, a lo bien. O sea, es que uno para qué va a estar Freddy y uno no lo quiere. Manoel, está hablando tanta pendeja y de ese maletín quieto. No, pendejadas, Freddy, para el pendejadas. O sea, esta misma noche salgo y busco a mi mujer en un hotel que está aquí en Barranquilla y mañana a primera hora me voy para el Parmafue. ¿Usted qué se enloqueció? ¿Usted se le olvida que nosotros estamos en una concentración? No, Freddy, ¿cuál enloqueció? O sea, yo sé que estamos en una concentración. ¿Entonces? Pero es que yo aquí, o sea, yo no voy a chuparle banca a nadie, a lo bien. No, pues entonces a la selección le dé el favor que esté jugando con nosotros acá. Hermano, deje de la soberbia, que eso no lo lleva a ninguna parte. Vea, cuando nosotros firmamos el contrato, a nadie le dijeron que tenía que jugar todos los partidos. Ve Freddy, o sea, no te vas a enojar. Pero a lo bien, esta es una decisión, o sea, que yo ya tomé. A lo bien. Pero vea, hermano, no se va a ofender usted con lo que le voy a decir, pero usted está dando como un culicagado. Ah, pero es que... No, pero es que nada, hermano. Nadie deja tirar una selección, nada más porque no lo ponen a jugar un partido. ¿Qué le pasa? O sea, no es que yo sea agrandado ni nada de eso, ni tengo nada contra valenciano, ¿me entiendes? Pero es que yo no vine a chupar banca, Freddy. Ah, entendeme, a lo bien. Bueno, hermano, vea, yo lo único que le estoy diciendo es para que no cometa una cagada más grande de la que ya está cometiendo. Freddy, ¿sabes qué? Con esta piedra que yo tengo, mejor no me digan nada, a lo bien. No, pues. Entonces discúlpeme, hermano. Pero una sola cosa le voy a decir. Eh... Esta embarrada que usted está cometiendo no será perdonar a nadie. y no estoy hablando solamente de la prensa, ¿oyó? Estamos hablando de todo un país que nos está viendo. Hasta mañana. Gracias, Freddy. No, ¿cuál gracias ni que nada, hermano? Va y madure. Mmm... Pues... Vamos, querido. El jugador Faustino Asprilla cometió un acto de indisciplina grave. Abandonó esta concentración sin la autorización del cuerpo técnico. Por tal motivo, el presidente de la federación ha decidido expulsarlo de la selección. Determinación que apoya completamente este cuerpo técnico. Muchas gracias. Les pido el permiso. Ya todo está... Creo que todo está claro. Muchas gracias. Es que yo definitivamente no entiendo si fue que doña Marcelina te dejó caer, pues, muchas veces de la cama. Porque es que te digo una cosa, Fausti, perdóname. Pero esta es la peor cagada que te has pegado en toda tu vida, pues. Eh, caramba, pero ya déjame tanta cantaleta lo bien. No, no, es que si no querás te toca escuchar, Faustino. A vos te expulsaron de la selección Colombia por infantil y por inmaduro. ¿Cuánto carajo es que pensás crecer, ah? No, amor, tampoco es para tanto. O sea, vos también tenés que entenderme que son calenturas de partido, no más. Y ya. ¿Cómo que y ya? ¿Pero y qué? Ah, Faustino, es que vos no pensás, vos no ves el futuro, vos no medís las consecuencias de tus actos, por Dios. Vos crees que la plata que tenés te va a alcanzar para toda la vida con la cantidad de los ojos que te das. Faustino, esta fue la profesión que vos escogiste para toda tu vida y la estás botando a la basura por un capricho pendejo. No, y es que además, carito, Fausto, es la convocatoria a la selección Colombia. Es que esto no es un partido con la Sarmiento Lora, a ver. ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? No, 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 mira. A vos, a vos deberías meterte a la cárcel por antipatriota, por eso. Sí, es que al menos lo has renunciado por una razón que uno entienda. Pero no, el niño se va porque no lo dejan jugar un berraco partido. ¿En qué cabeza acaba esto, Faustino? No, nada más tanta laraca que dio. Ay, yo quiero ir a la selección Colombia. Ay, yo quiero ir a la selección Colombia. ¿Para qué? Para salir con un chorrero de babas. Ey, con una mala fama que nadie se la va a quitar en toda la vida. ¿Ah? Mira, Fausto, y te voy a decir una cosa, y mírame a los ojos. Perdóname, pues, por lo que te voy a decir, pero por el alma de tu mamá, doña Marcelina, que en paz descanse. Que si ella estuviera viva, por Dios que te coge a chanclavería, darte vergüenza. Qué decepción, carajo, qué decepción. Es que, Leonel, ¿vien o no? Ay, muchachos, era que me puedo sentar un momentico aquí con ustedes. Ay, yo sé que ayer la embarré con usted y sobre todo con vos, Freddy, que me estabas dando un consejo y no lo escuché. Y también soy consciente de la cagabota que hice y que tengo que pedirle excusa a toda la federación, a la hinchada, a todo el mundo. Pero yo estoy aquí porque es que necesito que usted me ayude, muchachos. Sea pibe, Freddy. Vea, yo estoy convencido que si ustedes me dan una manito, yo puedo jugarme los últimos partidos de la eliminatoria. Es más, muchachos, vea, así está en la banca, pues, pero yo quiero estar ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, eh. Gracias por ver el video.